La Casa Real Británica toma una decisión histórica ante las ausencias de Kate Middleton y del rey Carlos III. La prensa inglesa es tajante a la hora de hablar del declive de los Windsor. La familia real británica está en el punto de mira. La baja médica de Carlos III, 74 años, y Kate Middleton, 42 años, ha hecho tambalear los cimientos del Palacio de Buckingham, una preocupación por el futuro de la institución que lejos de aminorar va en aumento. En el olvido quedó la máxima de Isabel II que siempre decía, hay que ser vistos para ser creídos. Una escasez de transparencia que habría llevado a la Casa Real a llevar a cabo una serie de cambios históricos. Tal y como publica The Telegraph, su intención de ahora en adelante es repartir las cargas. Pero, ¿qué quiere decir eso? Al parecer se estaría valorando que Camilla y Kate empiecen a presidir ceremonias de entregas de honores, algo reservado única y exclusivamente a miembros con sangre real. Desde la institución son conscientes que Carlos III, enfermo de cáncer, tiene que delegar sus responsabilidades y, evidentemente, Camilla, a sus 76 años, no puede soportar todo el peso de la corona. Un gran debate cuando no se ha cumplido ni siquiera el primer aniversario de su ascenso al trono. Con la salida del príncipe Harry como miembro activo de la familia Windsor en 2020, y las polémicas del príncipe Andrés que obligaron a Isabel II a retirarle de la primera línea. La lista se reduce al Carlos III, Guillermo, el príncipe Eduardo y la princesa Ana. De ahí que sea inevitable recurrir a Camilla, Kate, incluso, Sofía de Edimburgo para dar un soplo de aire fresco a una corona que vive sus horas más bajas. No hay prisa por hacer cambios, pero tampoco pausa. El objetivo es evitar la imagen de trono de vacío, aseguran desde el citado medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!